Todos por estar aquí Sentimos que precisamos estar con personas hoy Estamos felices por estar con ustedes en Sao Paulo Nuestro amor va a ir para todos en París Temos ainda mucho a superar, super, superar Juntos Vamos a ver First comes love and then comes pain Let the games begin Questions arise and answers fall Insurmountable Chau Chau